De Nole, nuestra invitada es la doctora Mariela Álvarez, es la directora de la Unidad de Dermatología Pediátrica del Hospital Pereira Rosel. Y vamos a hablar de un tema frecuente que se da, y ella lo va a explicar, obviamente, que son las marcas, las manchas en nuestra piel y las lesiones vasculares. Y, obviamente, cómo se tratan, si son congénitas o si son adquiridas. Mariela, doctora, un placer. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, hablemos de cuáles son las marcas y las manchas más frecuentes que se dan en la piel, de las de nacimiento y las que se adquieren, ¿no? Ahí está. Sí, son como dos capítulos en la dermatología, ¿verdad? Lo que son las marcas, que así se llaman, Birdmark o marcas del nacimiento, son aquellas lesiones, ya sea de distinta naturaleza, vascular o pigmentaria, o a veces de efectos estructurales, que son congénitas, con natales. O sea, el niño nace, el recién nacido, ya presenta al nacer estas lesiones. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la muy conocida mancha en vino de oporto, que es esa mancha de naturaleza vascular que se debe a una malformación de los capilares de la piel. Por lo tanto, estos vasos quedan dilatados, sectásicos, en forma permanente. ¿Sí? Otra de estas son, por ejemplo, los muy conocidos lunares, los nevos congénitos grandes o gigantes que pueden a veces ocupar casi toda la superficie corporal. Casi toda la superficie corporal. Y estas lesiones tienen la connotación, además, de que pueden ser marcadoras o alertarnos sobre algún compromiso sistémico, por ejemplo, neurológico, que se asocia, por tanto, necesitan estudios para pesquisarlo, ¿verdad? Claro. Doctora, ¿y cuál es el tratamiento más adecuado? ¿Es un tratamiento invasivo o no invasivo? Bien. Depende, como decíamos, de la naturaleza de la lesión. Claro. Hoy en día, las lesiones de naturaleza vascular, ya sea capilares, arteriales o venosas, todas estas tienen un tratamiento excelente de primera línea con los equipos láser. Láser. Sí. Estos equipos láser lo que van a hacer es, a través de la transmisión del calor a la pared de los vasos, cerrarlos o incluirlos en forma permanente. Y esto hace que las lesiones se aclaren muchísimo. Si uno trata, por ejemplo, a un niño, lo indicado es tratarlo desde los meses de vida. Sí. Porque el resultado final va a ser mejor. Claro. En varias sesiones, prácticamente va a tener un aclaramiento del 90% de la lesión. Pero fantástico, realmente. Realmente, sí. El resultado. Hablábamos en el comienzo que había dos grandes capítulos, ¿no? Las lesiones congénitas y en cuanto a las adquiridas. ¿Adquiridas? Bien. Las adquiridas, bueno, son todas esas marcas o cicatrices, si se quiere, ¿no? Que por distintos motivos, ya sea accidentes. Fuego. Exacto. Vemos mucho en el Pereira Rosel, bueno, las quemaduras por fuego. ¿Ah, sí? Accidentes que ocurren en el hogar. Y los niños, bueno, a veces tienen quemado casi toda la superficie corporal. ¡Qué horror! O también, bueno, compromete mucho la cara. Quiero decir que todas estas lesiones tienen un gran impacto en la calidad de vida. Pero ni qué hablar. Y que depende de la resiliencia que el paciente pueda tener, podrá, bueno, superar y sobrellevar de distinta manera estas lesiones, ¿no? En esos casos, Mariela, cuando, digamos, las lesiones son tan importantes al extremo que tú has expresado, digamos, acá debe intervenir un equipo multidisciplinario, digo, para el encare, ¿no? Por supuesto. Tanto en lo que son las cicatrices por quemaduras, por ejemplo, nosotros trabajamos muy en conjunto con el servicio de cirugía plástica, con la doctora Beatriz Manaro. Ellos hacen la primera etapa del tratamiento y luego lo derivan a dermatología, que seguramente los equipos LASER, si bien no los tiene el hospital, pero bueno, por paciente se puede hacer la consulta y ver, bueno, si se puede cubrir el tratamiento, lo mismo en otras instituciones, poder ofrecérselos. Lo mismo con las lesiones vasculares. Hemos formado un grupo de estudio de lesiones vasculares. ¡Ah, qué interesante! Sí, con médicos intervencionistas, cirujanos vasculares, otros especialistas pediátricos según en qué lugar, en qué localización está esa lesión. Y entre todos tenemos que estudiarlo, porque acá lo importante es que el equipo sea entrenado y estable, porque además vamos a tener que sedar a ese niño y es todo un tratamiento que se hace en conjunto con los colegas. Mariela, este tipo de lesiones, marcas, manchas, ¿se dan de forma igualitaria en el hombre o en la mujer o tiene prevalencia algún sexo? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de las lesiones vasculares, los que son los hemangiomas, que son lesiones tumorales, la más frecuente en el niño, es más frecuente en el sexo femenino y en los prematuros. Si hablamos de las manchas vasculares, las malformaciones o los nebos, ahí no se encuentra diferencia en cuanto a sexo. No, no. Y otro punto que quería aclarar de las lesiones adquiridas, por ejemplo, otro tipo de cicatrices, como las cicatrices que deja el acné, que es tan importante en la adolescencia. Lesiones deprimidas a veces, bueno, que tienen también un tratamiento y pueden mejorar, ¿verdad? Perfecto. Clarísima la directora de Dermatología Pediátrica, la doctora Mariela Álvarez. Y ahora consulta de ustedes. Creo que hay de mamás preocupadas por sus hijos. Vamos a la primera. Señor director, la primera consulta. Entonces, dice, mi hija tiene una mancha roja en la nariz. Tiene seis años. Siempre pensé que no tenía solución. ¿Se puede sacar, dice Cristina, la mamá? ¿Es costoso el tratamiento, doctora? Bueno, primero, por supuesto, el diagnóstico correcto. Claro. Que viene por parte del dermatólogo. Si es una mancha en miro de oporte, una malformación vascular capilar, por supuesto, como decíamos, que tiene tratamiento. El tratamiento es un láser específico para lesiones vasculares. En algunas sesiones, las lesiones se aclaran casi por completo. Y lo de costoso, bueno, los equipos son muy costosos. Sí. Hoy no es una prestación obligatoria, por lo cual que cada caso va a tener que ser tratado en la institución, donde se asiste el niño. Claro. Y ser estudiado, porque también depende del tamaño de la lesión, para, bueno, evaluar el costo. Pero esto, a veces, hablándolo individualmente, se puede lograr que la institución cubra el tratamiento. Perfecto. Muy clara la doctora. Vamos con la segunda consulta de otra mamá también preocupada. Marta, mi hijo tiene un lunar negro, grande en la mejilla, no le molesta y lo tiene asumido. Pero su cara sería mucho más fresca, si no estuviera, obviamente, ese lunar. Y te pregunta, Mariela, ¿es posible eliminarlo? Bueno, acá también vale mucho el diagnóstico del dermatólogo, porque hay distinto tipo de lunares, o sea, lesiones pigmentadas, de las que llamamos lunares. Los comunes, cuando son congénitos desde el nacimiento, lo conveniente para eliminarnos es tratarlos en el primer mes de vida. Primer mes. Es una dermoabrasión que elimina casi todo el lunar. Después ese lunar se profundiza, y para estar seguros de que lo sacamos en su totalidad, habría que hacer un tratamiento quirúrgico, que en la cara, bueno, hay que evaluar. Hay que evaluarlo. Otros tipos de lunares, como se llama el nebo de Ota, bueno, otro tipo de lunares, sí son pasibles de tratamiento con láser, y se aclaran también bastante, muchísimo. Muy bien. Doctora Mariela Álvarez, un placer realmente. Un placer para nosotros. Haberte tenido esta mañana en desayunos, y obviamente que te vamos a tener con frecuencia, a lo largo de todo el año, un placer realmente. Muchísimas gracias nuevamente. Por la solidez de la información que has transmitido a la teleaudiencia. Hemos aprendido muchísimo. Todos esta mañana, pausa y continúa desayunos informales. Para ESEAU.